Mi nombre es José Luis Gasco, soy catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Alicante y he tenido el gusto y el honor de ser invitado por el Ayuntamiento de Benisa, representado aquí por la persona de don Jorge Ibars y la Escuela de Organización Industrial a dar una ponencia, una charla a empresarios y a directivos de Benisa. Nosotros nos vamos a centrar en un aspecto muy concreto del área de organización de empresas, como es el tema de personal. Dentro de la gestión de empresas, la gerencia de empresas, hay distintos áreas, marketing, finanzas, tecnología. Nosotros nos vamos a centrar en el área de recursos humanos. Queremos hacer una reflexión a los directivos, a los empresarios, sobre la importancia de dirigir correctamente a las personas. Las personas, muchos las consideran como un gasto, como un coste a minimizar. En esta clase volveremos a insistir sobre las ventajas de gestionar correctamente a las personas y en lugar de convertirlas, de ser un coste, convertirlas en un recurso. En ese sentido, buscaremos, haremos un repaso a las técnicas más innovadoras, a las técnicas más aplicables al entorno de pequeña y mediana empresa, que son el tejido industrial y comercial en el que nos movemos.